Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la guía de orientación de la fase de prácticas de la nueva dual que ha publicado la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y aunque es específico para Andalucía, es muy interesante para todo el profesorado de toda España, porque además de hablar de las cosas específicas de Andalucía, resuelve algunas dudas, de algunas de las muchas dudas que hay por los foros de formación profesional, en redes sociales de formación profesional, y que tenemos todos los profesores y que son de aplicación en un ámbito general. Personalmente creo que es una guía muy completa, tiene muchas cosas que aclaran para todas las comunidades autónomas, aclaran muchas dudas y por eso he considerado que era importante explicarla en este vídeo. Ah, y lo que os digo siempre, yo no soy abogado, no soy asesor, yo soy un profesor que se graba delante de su armario con el móvil y lo sube a internet. Esta es mi interpretación de la normativa, puedo estar equivocado, puedo estar confundido, no me hago responsable de lo que vosotros podáis llegar a hacer o a entender de lo que yo os estoy comentando. Bueno, pues simplemente eso, estos vídeos son lo que opina un profesor que se graba delante de su mueble con el móvil, ¿vale? Lo primero que tengo que hablar de esta guía es que, bueno, aunque tiene creo que son 28 o 29 páginas, las primeras páginas sí que creo que sería súper interesante que se las leyesen todos los profesores de todas las comunidades autónomas porque son aspectos muy genéricos de las prácticas aplicables a todas las comunidades autónomas porque habla de lo que dice la Ley Orgánica 3-2022 y el Real Decreto 659-2023 y la verdad es que es muy interesante. Está redactado en forma de preguntas frecuentes y va respondiendo pues esas dudas más comunes que podemos tener todo el profesorado. Así es que me parece muy interesante de leer. Luego, a medida que van desarrollándose estas preguntas, vamos viendo cosas más específicas como, por ejemplo, me gustaría resaltar las siguientes. Entonces, especifica que en la comunidad de Andalucía todos los módulos, excepto el ámbito no profesional de la básica y proyecto intermodular, son dualizables. Esto ya sí que es cierto que no es en todas las comunidades autónomas, aunque siguen casi todas. En Madrid, por ejemplo, han decidido que no, que los módulos no vinculados a estándares de competencia no se puedan dualizar. Pero en Andalucía, como en gran parte de las comunidades autónomas, especifica que sí, que todos los módulos, excepto estos que hemos dicho, son susceptibles de dualización. Pero es que además, más adelante hace una cosa que me parece súper interesante y es que especifica que si tu alumnado va por semanas completas, toda la semana, durante el proceso de prácticas, va toda la semana empresa, entonces no te va a quedar más remedio que dualizar todos los módulos. Esta coletilla que especifica me parece súper interesante porque lo que están haciendo es casar lo que dice la ley con luego lo que te vas a encontrar en la realidad. Porque a veces la ley, pues el papel es muy sufrido y dice, oye, vamos a hacer esto así. Pero luego, cuando lo llevas a la realidad, pues a veces te vas de bruces y dices, pues no me queda más remedio que resolverlo de esta otra manera. Entonces, aquí especifica claramente lo que nos vamos a encontrar. Y es que si vamos por semanas completas, no nos va a quedar otro remedio que dualizar todos los módulos. Entonces, me parece súper interesante este apunte. Cuando habla de que si vas por semanas completas, tendrás que dualizar todos los módulos, también especifica que aunque es legal y puedes mandar al alumnado en distintos periodos, al distinto alumnado de un grupo, lo puedes enviar en distintos periodos a empresa, esto pues va a ser bastante complicado de gestionar. Entonces, pues también nos dice que vale, legal es, puedes hacerlo, pero pues va a ser un poco un lío. Entonces, no te lo dice de esa manera, pero sí que básicamente te recomienda que no lo hagas porque va a ser bastante difícil, sino imposible de gestionar. Y nuevamente, este tipo de coletillas a mí me parecen súper interesantes porque es una manera de prever al profesorado a la hora de aplicar lo que dice la ley a la realidad qué es lo que te vas a encontrar. Una cosa que me ha sorprendido bastante aquí en Andalucía es que no especifica ningún número mínimo de horas de primer curso. No lo hace la Ley Orgánica 3, no lo hace el Real Decreto 659 y esta guía de orientación de Andalucía tampoco lo hace. Lo que quiere decir que cualquier número de horas en primero sería válida, no hay un mínimo. Otras comunidades sí que lo han puesto. Es relativamente habitual trabajar en torno a un número que oscila en torno a las 100 horas en primero como mínimo. A veces se habla de 80, 100, ¿vale? Pero suele existir un mínimo. En Andalucía no lo han hecho así. Además, precisamente porque ahora estamos en un periodo transitorio que ya sabemos que es complejo, específica que excepcionalmente para este curso 2024-2025 no será obligatorio realizar ninguna hora en primero. Claro, la ley dice que habrá que realizar, el Real Decreto 659 nos dice que hay que realizar horas de prácticas, de dual, tanto en primero como en segundo curso, aunque excepcionalmente podrá no ser así, podrá no hacerse prácticas en primero. Pues se han acogido a esta excepcionalidad. Dicen que excepcionalmente este año no será así por ser un año transitorio. Entonces, acogiéndose a esta excepcionalidad, pues pueden hacer que este primer curso no haya prácticas. Entiendo que es a través de esta excepcionalidad. Creo que no es la única comunidad autónoma que lo ha pensado así. En Galicia también han dicho que, creo recordar, si no me equivoco, creo que en Galicia también, al menos, al menos este primer año, en primer curso no sería necesario realizar horas de prácticas. Y si me he equivocado con el tema de Galicia, pues que alguien que lo sepa mejor que me lo corriga en los comentarios, ¿de acuerdo? Un aspecto que me llama mucho la atención y que es una interpretación diferente a la que hacen otras comunidades autónomas del Real Decreto 659 y que también es diferente a la interpretación que yo le había dado, es que los resultados de aprendizaje que se envían a empresa, ¿vale? No computan de forma completa si no se mandan todos sus criterios de evaluación. Es decir, que según dice esta guía, tú podrías enviar solo un 40% de un resultado de aprendizaje. De manera que se podría ponderar qué porcentaje de resultados de aprendizaje se van enviando a empresa y, al final, la suma total de estos resultados de aprendizaje enviados a empresa, teniendo en cuenta que los resultados de aprendizaje pueden computar de forma parcial, si no se envían completamente, pues al final tendrían que ser ese entre 10 y 20% de resultados de aprendizaje para el régimen general. Esto es diferente, por ejemplo, a lo que pasa en la Comunidad Valenciana. Aquí es una interpretación diferente del Real Decreto 659, en el que en ningún momento se habla de criterios de evaluación respecto a este 10-20% de resultados de aprendizaje, por el cual muchas comunidades autónomas, pues, si envías un trozo de un resultado de aprendizaje, ya computa como uno, pero en Andalucía no es así. Entonces, me parece interesante ver cómo, bueno, han hecho una interpretación diferente del Real Decreto 659. Un concepto que introduce esta guía o del que habla esta guía, no sé si en Andalucía ya existía este concepto, y que en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, yo no había oído nunca, es el concepto de las actividades formativas que el alumno ha de llevar a cabo en la empresa para alcanzar esos criterios de evaluación de esos resultados de aprendizaje que va la empresa. Y, básicamente, lo que quiere decir es que a empresas envíen una serie de criterios de evaluación de unos resultados de aprendizaje, pero para alcanzar este conocimiento se desarrollan unas actividades formativas que el alumno tiene que realizar en la empresa. Me parece un concepto, por un lado, muy interesante, porque materializa cómo se van a alcanzar en empresa esos resultados de aprendizaje, o al menos esos criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje, pero, por otro lado, tengo mis dudas de si esto no generará mayor burocracia y mayor complejidad a la hora de desarrollar el plan de empresa. Porque muchas veces, a ver, al menos mi experiencia personal es que en algunas empresas, ni siquiera el tutor de empresa sabe exactamente qué y cómo van a hacer las cosas, según vaya viniendo la producción. Entonces, no sé hasta qué punto, en según qué sectores, esto es una manera, supongo que, dependiendo del caso, esto es una manera de concretar muy bien cómo se van a alcanzar los resultados de aprendizaje, o puede ser un poco complicar la cosa burocráticamente. No lo sé. Si algún compañero de Andalucía que tenga experiencia en esto nos lo quiere comentar, que lo ponga en los comentarios. Otro aspecto que se especifica en esta guía y que me gusta mucho es que dice que, excepcionalmente, las prácticas de dual se podrían llevar a cabo durante el mes de julio. Pero, y nos indica aquí una cosa muy importante, que lo tenemos que tener en cuenta que si se llevan a cabo durante el mes de julio, estas prácticas no son prácticas aparte de los módulos, son parte de los módulos, tanto de sus horas como de su evaluación. Entonces, no se puede evaluar el módulo hasta que no se hayan terminado estas prácticas de julio. Por tanto, aquí lo que especifica esta guía es que los módulos de primero no podrían evaluarse hasta diciembre del siguiente curso. Lo que, en definitiva, viene a ser que, vamos, a lo que no pueda ser de otra manera, no hagas la dual en julio. Pero, bueno, a veces, si, por ejemplo, estás en turismo y tienen que ir en julio, pues entonces no quedaría otra. Pero te especifica que, aunque excepcionalmente lo pueden realizar en julio, eso te indicaría que no podrías evaluar al alumnado hasta diciembre. El hecho de haber puesto diciembre no sé exactamente por qué es, no sé si por motivos legales no puede ser en otro mes, pero sí que resalta muy claramente que si te hacen las prácticas en julio, hasta que no terminen las prácticas, no puedes evaluar. Y esto me parece también muy interesante. Es un aspecto que está resaltando y que es muy interesante. También especifica una medida excepcional para este curso, y es que si no hay suficientes empresas y, por tanto, un alumno no realiza las prácticas durante el primer curso por falta de empresas, no tendrá que recuperar estas horas de dualización de los módulos de primero durante el curso del segundo. Esto no todas las comunidades autónomas lo han considerado así, pero en Andalucía sí lo han hecho de esta manera y nuevamente como cosa excepcional y creo que esta excepcionalidad es precisamente para poder entrar dentro del ámbito de la ley del Real Decreto 659. También indica que se puede, si hay pocas empresas, se puede enviar al alumnado en dos tandas, es decir, la mitad del alumnado en este periodo y la otra mitad se quedan en el centro y luego se intercambian haciendo una especie de autodesdoble y esto también se comentaba en la Comunidad de Madrid. En cuanto al seguimiento de las prácticas, remarca una cosa que creo que es importante tener en cuenta, no sé hasta qué punto es mejor o peor, a mí tengo dudas, pero dice que el seguimiento lo realizarán todos los profesores de todos los módulos que estén dualizados y la cantidad de alumnado que tutorice cada profesor dependerá del número de horas que imparta a ese grupo. Me parece justo porque si tú está bien, bueno, es necesario que todo el profesorado que dualiza piche la empresa, por otro lado, no sé hasta qué punto no puede ser un poco un lío que cada alumno tenga un tutor de seguimiento diferente. No lo sé. Pero bueno, es lo que dice esta guía. Luego también habla cuando entra a hablar de la programación didáctica, resuelve una duda que está circulando por redes súper importante y es si los resultados de aprendizaje se pueden ponderar. Y dice claramente, de hecho le dice en dos ocasiones distintas que sí, los resultados de aprendizaje se pueden ponderar. De hecho, no solo es que se pueden ponderar, es que se deben ponderar para que cada instituto adecue la importancia de cada uno de esos resultados de aprendizaje al contexto productivo en el que se encuentre. A ver, yo esta interpretación ya la hacía así, algunas otras personas decían que no. A ver, yo personalmente el motivo por el que decía que sí es el siguiente. En los proyectos de reales decretos de los grados A, B y C, que todavía están pendientes de publicarse los reales decretos pero que ya tengo en los proyectos, en los grados A, que ya sabéis que son los resultados de aprendizaje de los módulos, están ponderados esos resultados de aprendizaje y esa ponderación, ¿vale? No, es decir, no es una ponderación aritmética que todos valen lo mismo. En función de cada resultado de aprendizaje se le ha dado un peso diferente. Dentro del mismo módulo cada resultado de aprendizaje en la definición de los grados A en estos proyectos de real decreto tienen un peso diferente. En mi opinión carecería totalmente de sentido que que si resultan en los grados A los resultados de aprendizaje sí aparecen ponderados, luego en los grados D cuando vamos a ponderar esos resultados de aprendizaje, es decir, esos grados A, no pudiésemos ponderarlos porque además como muy bien dice esta guía va a depender de cada contexto y por tanto a mí me parece lógico que los resultados de aprendizaje se puedan ponderar y si no se pudiesen ponderar para mí nos estaríamos cargando un poco todo el proceso de evaluación de la formación profesional, de la autonomía de los centros, de la adaptación al contexto, pero bueno, por eso pues me parece muy interesante ver lo que dice esta guía que dice que sí, además lo dice dos veces, que sí se pueden ponderar. Aquí hay un, bueno, en alguno de los motivos que argumentaban quienes decían que no se podía es debido al principio de vinculación positiva. Yo no soy abogado, no soy licenciado en Derecho y la verdad es que pues muchas de estas cosas se me escapan. En cualquier caso, y hablo solo de mi manera de entenderlo, el principio de vinculación positiva nos habla de que en las administraciones públicas solo se puede realizar aquello para lo que ha sido expresamente autorizado y una vez ha sido autorizado para ello tienes que llevar a cabo tu función en base a lo que dice la norma. Y esto no quita que en esas normas que te dicen cómo llevar a cabo esto que te han permitido hacer puede haber vacíos legales y cada comunidad autónoma o cada centro los puede interpretar de una manera diferente. Para mí esta es la manera de entender el principio de vinculación positiva porque si no tampoco podríamos dar clase en vaqueros, ¿verdad? Porque no nos lo han permitido expresamente. Entonces, aquellos huecos, aquellos vacíos legales que tenemos en el Real Decreto 659 pues cada comunidad autónoma los puede interpretar de una manera o cada centro incluso los puede interpretar de una manera y en mi opinión eso no sería contradecir el principio de vinculación positiva, ¿vale? En tanto en cuanto que como no te lo han permitido no puedes hacerlo porque a ti si te han permitido aplicar el Real Decreto 659 y lo estás aplicando. Ahora, este Real Decreto tiene algunos vacíos legales, algunos huecos legales y por tanto pues la interpretación no se estaría saltando este principio de vinculación positiva o al menos esa es mi manera de entenderlo. Por eso decir que los resultados de aprendizaje no se pueden ponderar porque la ley no lo dice expresamente a mi manera de entender no sería adecuado y de hecho aquí vemos que en esta guía sí expresamente en dos ocasiones dice de forma muy explícita que sí se pueden ponderar. Pero bueno, ya os digo que yo tampoco soy licenciado en Derecho y no sé tampoco sé mucho de estas cuestiones. Siguiendo con el tema de la programación aquí hace una distinción esta guía que yo también en Comunidad Valenciana no la conozco y tenemos por un lado el plan de formación inicial y por otro lado el plan de formación individual que vendrían a ser digamos distintos grados de concreción del plan de empresa. Como ya os digo esto en la Comunidad Valenciana yo no lo he visto. ¿Qué sería el plan de formación inicial? Pues es un genérico de lo que será el plan de empresa que nos dice si es general si es intensivo cuándo se va a llevar a cabo cómo se va a llevar a cabo qué módulos se dualizan los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que se estarían dualizando etc. Y luego tendríamos el plan de formación individualizado que sería la concreción de este plan de formación inicial para cada alumno en cada empresa con sus actividades de formación específicas para esa empresa. Esto está bien o está mal pues no lo sé yo como ya os digo no lo conocía me ha sorprendido ver esto en Comunidad Valenciana no lo tenemos así y supongo que dependerá por un lado entiendo la filosofía que hay detrás lo que quieren es este es nuestro marco en el cual nos vamos a mover y luego se especifica para cada empresa y eso me parece bien me parece una forma organizada de trabajar por otro lado es incrementar el aspecto burocrático y creo que vamos bastante asfixiados de esto porque lo que en las comunidades autónomas que no existe esta diferenciación entre plan formativo inicial e individual pues solo tendríamos que hacer un papel y aquí pues habría que hacer dos ¿vale? y entonces no sé hasta qué punto esto puede complicar un poquito más la burocracia no lo sé nuevamente compañeros de Andalucía poned en los comentarios por favor y bueno para este primer año dice que el plan de formación inicial podría realizarse solo solo para el primer curso ¿vale? pero ya de cara al futuro tendrá que estar listo al final de cada curso para que el alumnado que se va a matricular de cara al curso que viene en un ciclo formativo pueda conocer cuál es ese plan de formación inicial de prácticas en empresa que va a llevar en ese centro en ese ciclo formativo en particular también especifica que el plan de formación inicial lo escribe el tutor mientras que el individual lo escribe cada uno de los tutores de seguimiento de cada alumnado también nos comenta que en el plan de formación inicial podría haber tantos como alumnos pero lo habitual es que sea único para cada grupo entiendo que lo que intenta hacer con esto pues es facilitar la gestión porque si tenemos si ya gestionar distintos planes de formación individual puede ser complicado como tuviéramos distintas estructuras dentro del aula pues ya sería un absoluto caos entonces recomienda que haya un único plan de formación inicial aunque luego cada alumno tenga su plan de formación individualizado en esta guía también se nos especifica que opcionalmente las empresas que quieran en régimen general becar al alumnado también podrán hacerlo y un aspecto que aquí difiere también de otras comunidades como por ejemplo en la comunidad valenciana y es que para acudir a empresa lo único que necesita el alumnado es tener el NUS o sea el número de usuario de la seguridad social haber superado la parte de prevención de riesgos laborales que esto es obligatorio para todos y tener cumplidos al menos los 16 años no hay ninguna otra especificación para poder ir a empresa por ejemplo en comunidad valenciana tenemos una serie de criterios a través de los cuales el equipo docente puede decidir que un alumno no vaya a empresa y estos criterios hacen referencia a su madurez la consecución de unos mínimos técnicos puntualidad actitud etcétera vale es decir básicamente podríamos entrar más dentro de lo que sean las soft skills aquí en esta guía de Andalucía no se especifica nada a este respecto alguna persona me ha preguntado que en tanto en cuanto que no se especifica bueno desde inspección le habían dicho que no se podía que si la ley decía algo al respecto a ver el real decreto ni la ley olorocánica 3 ni el real decreto 659 dicen nada ni a favor ni en contra volvemos otra vez a la disputa de lo del principio de vinculación positiva mi manera de entenderlo es que esto no sería ir en contra del principio de vinculación positiva hacer algo que la ley tenemos ahí un vacío legal sino que sería que tenemos un vacío legal y por tanto la manera de interpretarlo pues dependería de cada caso yo os digo que esa es mi manera de verlo en comunidad valenciana sí que se ha interpretado ese vacío legal de que ni el real decreto 659 ni la ley orgánica 3 dicen nada al respecto de esos otros criterios para acudir a empresa vale se ha interpretado como que sí se pueden incluir otros criterios y en las instrucciones de inicio de curso que se han dado para este curso se han incluido estos aspectos estas soft skills de las que os he hablado que por cierto a nosotros nos está funcionando súper bien porque es una herramienta para encauzar el alumnado hacia donde hay que encauzarlo vale en otras comunidades autónomas como el caso de Andalucía pues no lo han interpretado así y por tanto no aparecerían estos otros criterios claro quiere decir eso que tu centro si no aparecen estamos en vacío legal pues hombre a estos compañeros que me han preguntado que inspección ha dicho que no lo pueden hacer pues inspección te ha dicho que no lo puedes hacer pues no lo puedes hacer ¿de acuerdo? aquí en la comunidad valenciana sería diferente porque tienes unas instrucciones que te dicen que sí que puedes pero si en Andalucía no aparece esa especificación y tu inspector te dice que no puedes pues no vas a poder evidentemente también nos dice que un módulo ya aprobado siempre se puede convalidar en cualquier otro ciclo o en cualquier otro lugar independientemente de si a ti te lo dualizaron o no te lo dualizaron o allí donde vas no va a estar actualizado o si lo va a estar código aprobado código que se puede convalidar también nos indica que en los centros públicos las convalidaciones las llevan a cabo el equipo docente mientras que en los privados y concertados lo llevará a cabo la dirección y aquí hay un aspecto que a mí me llama bastante la atención y es que dicen que en caso como la ley permite realizar la fase de formación en teletrabajo dice que si se lleva a cabo en teletrabajo preferentemente el alumnado tendrá que acudir al centro formativo a llevar a cabo este teletrabajo es una manera de controlar que el alumnado efectivamente esté haciendo las horas pero no confunde teletrabajo pero tienes que ir al centro me confunde un poco pero bueno es como lo han especificado también especifica que un mismo alumno podría estar realizando las prácticas en empresa por ejemplo por las tardes y por las mañanas estar yendo al centro formativo es decir en la misma jornada se podrían hacer las horas de centro formativo y de empresa a ver a mí esto es lo único a ver entiendo que si es solo durante un periodo breve pues no le veo ninguna pega ahora si es durante un periodo prolongado pues el alumno va a sufrir va a sufrir lo que no está escrito y además hay que entender otra cosa esto no es como hacíamos la dual de antes que las horas que hacía por la tarde en la empresa eran horas de ampliación no estas son horas de las 2000 horas del ciclo entonces si esto lo llevamos durante un periodo muy prolongado por ejemplo si esto lo hacemos en segundo desde septiembre en marzo han terminado las 2000 horas entonces creo que es algo que hay que considerar que se puede hacer pero con mesura porque si no ya os digo que si te pasas con esto en febrero han terminado el curso ¿vale? indica también por supuesto que sin número de usuarios de la seguridad social no se pueden realizar las prácticas porque como van a estar dados de alta no se podría también nos indica que un mismo tutor de empresa puede tener varios alumnos tutelados en la empresa otro aspecto que especifica y que la verdad es que aunque sea una puñeta me parece súper interesante dice que el seguimiento el profesor que tiene que hacer el seguimiento de distintos alumnos tiene que hacer este seguimiento presencial y eso me parece fundamental hay profesores que te dicen no le mando un correíto no tienes que ir y tienes que hablar con el tutor de empresa y ver allí al chaval o a la chavala esto creo que es fundamental y luego dice habla de con qué periodicidad pues habla de entre periodos entre 60 o 30 horas si el alumno va en periodos alternos vale pues entonces serían cada 30 horas entiendo que quiere decir que una visita cada 30 horas y si va en bloques completos estaríamos hablando entiendo que habla de una visita cada 60 horas vale quizá me parece un poco exagerado tanta visita porque las empresas pues cuesta un poquito yo cuando he hecho prácticas de 400 horas de segundo les he hecho una visita al principio una al final y una en medio vale porque pues a veces les molesta pues no sé si quizá es demasiado no sé si a lo mejor este seguimiento de cada 30 60 horas no necesariamente ha de ser presencial yo desde luego que visitarlos cada 60 horas presencialmente me parece quizá un poco exagerado pero bueno a lo mejor se puede hacer que pues ahora le llamo por teléfono luego lo visito luego le mando un mail pero bueno que bien que sí que me gusta quizá la periodicidad es quizá excesiva pero sí me gusta el hecho de que se requiere ese seguimiento y además se requiere un seguimiento presencial otra duda que aparece aquí es que claro si no todos los alumnos van a empresa cuando haces el seguimiento pues indica que lo hagas fuera de tus horas de lectivas vale que se hable con el equipo directivo entiendo que con esas horas complementarias que tenemos pues ahí se realizaría el seguimiento esto en la Comunidad Valenciana da igual si tienes alumnado en el centro pues tendrás que hacerlo en esas horas en esas horas complementarias claro si no es dentro de esas horas complementarias pues al final dices oye pues que vayan todos entonces es interesante que sí que tengamos disponibles esas horas aunque sean horas complementarias para hacer el seguimiento porque si no pues al final el profesor lo estás lo estás castigando otro tema muy interesante del que se habla en general aquí en Comunidad Valenciana no lo tenemos no es así pero sí que en la charla que tuve con la directora general sí que comentó que le gustaba esa idea de la rúbrica de valoración del trabajo realizado en la empresa pues en esta guía sí que habla que el centro tiene que proporcionar una rúbrica de evaluación al centro formativo a la empresa y en esta rúbrica digamos que habría cuatro niveles para cada una de estas actividades formativas no sabe hacerlo sabe hacerlo con ayuda sabe hacerlo de forma autónoma y sabe hacerlo de forma autónoma y además lo sabe enseñar a otros a ver a mí esto me parece controvertido en un sentido me gusta mucho la idea de esta rúbrica además en general concretamente esta manera que estos cuatro valoraciones que le han puesto me parecen muy acertados pero por otro lado la empresa está para lo que está y hay muchas veces que si le vas a dar una rúbrica de si lo sabe no lo sabe lo sabe enseñar y tal te van a decir no quiero alumnado tenemos que entender que claro muchísimos profesores todavía no han usado nunca una rúbrica yo la he usado y ya puse en un vídeo anterior que pues le veo utilidad hasta cierto punto y hasta cierto punto no pero bueno la rúbrica es algo muy propio del profesorado que a un instructor de empresa le mandes una rúbrica por sencilla que sea no sé hasta qué punto les estamos complicando demasiado la vida a las empresas me gusta la filosofía que hay detrás de esto pero tengo mis dudas de que a la hora de llevarlo a la realidad no pueda ser contraproducente y al final no acabe siendo que sea el tutor que hace el seguimiento el que después de hablar con el tutor de empresa pues rellene esta rúbrica cosa que no me parece nada mal tampoco nosotros en ese seguimiento en esa presencialidad en ese hablar con el tutor de empresa que eso sí que creo que es fundamental podemos pues luego saber rellenar esa rúbrica ¿de acuerdo? y otro aspecto que me ha llamado la atención es que bueno si un alumno suspende un módulo dualizado antes de la de la evaluación final tendrá que llevar a cabo una serie de actividades de recuperación como es normal que podrían incluir si la empresa también quiere volver a la empresa ¿vale? pero si un alumno suspende módulos de primero y pasa a segundo y se matricula de algunos módulos de segundo que están dualizados entonces especifica y esto no lo acabo de entender especifica que no se podrían realizar las horas de prácticas de los módulos de primero esto no lo acabo de comprender nuevamente si alguno de los profesores de Andalucía sabe a qué se refiere exactamente pues que me lo comente en los comentarios bueno pues esto es básicamente esta guía de las prácticas de la dual que han publicado en Andalucía que como veis pues tiene muchos aspectos que considero súper importantes porque aclaran muchas dudas y en aquellas cosas que son específicas de Andalucía creo que es muy interesante compararlo con otras comunidades autónomas para ver como ahora estamos todos haciendo prueba y error para ver qué soluciones funcionan mejor o peor me parece súper interesante y nada espero que os haya servido este vídeo nosotros aquí en Comunidad Valenciana pues ya sabéis que en ciertas zonas en donde ha habido la inundación pues estamos estamos todavía en mi instituto seguimos seguimos ahí limpiando vamos a hacer la parte de formación profesional va a ser reubicada en otro centro y pues ahí seguimos luchando luchando e intentando volver a la normalidad lo antes posible la verdad es que en estos últimos días se ha hecho muchísimo trabajo pero también os tengo que comunicar que la cosa la cosa sigue todavía no 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 se ha resuelto todavía y aunque está la cosa mejor sin duda alguna pues sigue sigue siendo desolador el escenario sigue muchas poblaciones el ir por la calle sigue siendo bastante insalubre entonces esto va hacia arriba vamos levantándonos pero pero ni mucho menos ni mucho menos está viento todavía así es que todas estas personas siguen necesitando toda nuestra ayuda porque porque la cosa todavía está muy fea hay gente que todavía está en la calle la cosa está está todavía complicada bueno hasta el próximo vídeo no no ¡Gracias!